Ahora una de las preguntas es ¿durante cuánto tiempo se podría prolongar esta situación? Es verdad que no se puede saber con certeza, pero lo que sí sabemos es que cada dato se analiza en el Instituto Geográfico Nacional. Nuestra compañera Natania Montero se ha acercado hasta allí para ver cómo trabajan. Me encuentro en el Instituto Geográfico Nacional. Aquí se están analizando todos los datos de lo que está sucediendo en La Palma. Voy a conocer a uno de sus trabajadores y nos va a explicar cómo se analizan todos estos datos. Héctor es uno de los trabajadores de esta institución y ya en 2017 empezó a detectar movimientos sísmicos en la isla. Trabajamos con técnicas de sismología, de control de deformaciones por técnicas espaciales, controles de geoquímica. Con estas técnicas analiza cada movimiento que se produce en La Palma. Aquí vemos el histórico, el nuevo proceso, cómo ha ido migrando la sismicidad sur y hacia arriba. Por otra parte tenemos aquí la deformación que registra la deformación del terreno. Vemos como en los últimos días se ha producido una elevación del terreno. Estos datos le avisaron de que quedaba poco para la erupción. No hemos tenido muchas sorpresas. Por eso tiene que seguir vigilando su evolución. Vigilar la señal de tremor, controlar la colada. Y aunque él pueda controlar los movimientos... No se puede hacer nada. En estos casos es una fuerza de la naturaleza imparable, solo cabe apartarse. Un trabajo, como ven... Intensivo. ...y sin descanso. ...y sin descanso.